Hola que tal a todos mis viejos y pequeños aros, espero y se encuentren realmente bien en esta pandemia, que se estén cuidando, que estén sanos, les espero, porque, bueno, tal vez muchos se preguntan de por qué estoy haciendo este video, después de haber abandonado el canal, después de, yo que sé, cuantos años, cinco, o puede que más, no sé, pero bueno. Bueno, hoy vengo, pues, a comentarles algunas cositas, este, por ejemplo, de que voy a tratar de revivir un poco mi canal, si es posible, volver a traerlo un poco a la vida, y eso, este, intenté hacer en primer lugar, antes que este video, hacer un directo, pero bueno, después de hace como cuatro o cinco años, no puede que más, este, pues sí cambiaron todo esto de las transmisiones en directo. Y eso, y luego, además, lo de que Google más valió verga en abril del año pasado, o antepasado, yo no me acuerdo, este, al parecer, también quitaron, si es que algunos acuerdan, esa aplicación que ayudaba a hacer directos por parte de Google más, que venía a hacer por parte de Hangul, si no mal recuerdo. Pero bueno, me descargué las demás aplicaciones que podía usar, fue un pedote total, porque no sabía cómo servían, y al final el directo salió como el culo, no se me escuchaba, pero bueno, fue una prueba, antes de hacer esto. Pero bueno, lo que yo decía en el directo era básicamente unos pocos puntos, pero son algo, como por ejemplo, creo que ya algunos habrán dado cuenta de mi cambio de nombre en el canal. Muchos, pues me reconocieron por un nombre mucho más viejo, que igual, bueno, ya pasaron los años, y dije, pues lo leía y se oía un tanto medio absurdón, la verdad. Y pues, este, dije, me voy a cambiar el nombre, la verdad, uno que no se escuche tan absurdo, tan mal, o tan, no sé qué, dije, me lo voy a cambiar, ya me lo cambié, espero, y eso no les desagrade, pues les guste, pero en fin. Otra cosa es que, pues sí, como escucharon, voy a tratar de revivir el canal, este, con lo que pueda, con pequeños gameplays, y si también puedo arreglar lo de los directos, pues también perfecto lo de los directos, este, pero bueno, tengo ya que configurar todas las aplicaciones estas. Y bueno, chicos, es nada más este pequeño aviso que les quería ayudar, este, de cambio de nombre, tratar de revivir todo esto, y también, no sé, revivirlos ustedes, supongo, no sé, pero bueno, este, hasta aquí dejo este pequeño video de aviso, voy a hacer, bueno, empezar a trabajar en los cambios, todo eso, y bueno, espero y estén aquí para apoyarme. Gracias por escuchar este pequeño video. Cuidado.